Provincial de Brigadas Comunitarias de Seguridad Ciudadana. Coméntanos los trabajos que está realizando en la dependencia que usted está al mando. Bueno, pues nosotros como brigadistas a nivel provincial estamos preocupados que la ciudadanía se sienta un poco más segura y nuestro plan es proponer proyectos que con ellos se beneficie una ciudadanía. Esos proyectos se los propone a las entidades que están de turno, en este caso los gobiernos autónomos. Hablando de alguna manera a nivel provincial. Bueno, ¿cuántas tienen ahorita en reuniones, tienen los respaldos todavía de todas las autoridades competentes de la provincia? Tenemos el respaldo y no podría decir de todos, pero es un trabajo que se va haciendo. Estamos próximos a nivel provincial pues con la gobernadora entregar camisetas para los brigadistas que están activos, que están trabajando, que están colaborando, apoyando a las entidades como son el Ministerio de Salud, al MIES, al Ministerio de Educación, a los municipios. Entonces la gobernadora pues va a hacer esa entrega manejada o canalizada por medio de los jefes políticos y tenientes políticos. ¿En cuántos cantones están trabajando? Estamos trabajando en todos los cantones. Y de alguna manera en el cantón Bava pues estamos un poco pasivos y así. Estamos en Montalvo también un poco pasivos. Están brigadistas, pero no están activos como estamos en otros cantones de la provincia. Bueno, ¿cómo se las arreglan ahora en la actualidad del INIC cuando hacen los recorridos en agrupaciones por los sectores donde habitan? Nosotros siempre, como lo dice nuestro estatuto y nuestro acuerdo ministerial, el Ministerio del Interior en aquel entonces, ahora Ministerio de Gobierno, nos autorizó a trabajar de la mano siempre con la Policía Nacional. Es por eso que nosotros hacemos esos recorridos, hacemos nuestras intervenciones, apoyamos en las asambleas comunitarias a la Policía Nacional y estamos aún fortaleciendo más esos lazos de trabajo con la Policía Nacional. Entonces siempre hemos estado con ellos y es por eso que nos sentimos también respaldados y a la vez nos ayudamos entre la comunidad y la Policía Nacional. ¿Ustedes están preparados por parte? Con Verónica Varela, Presidenta Provincial de la Seguridad Ciudadana. Nosotros esperamos por empezar, son entre 40 horas a más capacitaciones en toda la índole que debe estar preparado un rescatista, un primer respondiente en territorio. Cuando sucede una emergencia, los brigadistas están preparados para acudir y responder por ello. Tanto que pueden hacer que una persona, una víctima, podríamos decir, se puede convertir en nuestro paciente porque sabemos cómo intervenirlo, cómo darle esos primeros auxilios y poderlos referir a la entidad necesaria. Si se trata de inseguridad, entregarlo a la policía. Si se trata de una emergencia, de un accidente, pues entregarlo a los bomberos o al mismo Ministerio de Salud. Porque sabemos levantar esa información que se requiere para proceder con un caso que se presenta. Verónica Varela Peralta, Presidenta Provincial de las Brigadas Comunitarias de Seguridad Ciudadana. Con Verónica Varela, Presidenta Provincial de las Brigadas de Policía Comunitaria.